Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto. Genial, bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos por estar ahí acá. Y yo les voy a presentar Betanco desde una visión más global, más grande, y después vamos a ir a hacer foco a lo que es la biotecnología y los desarrollos, que es lo que nos convoca hoy. Y por eso el título se llama Un Mundo, Una Salud, Una Empresa, que es Betanco la empresa. Vamos a ver si pasamos. Básicamente Betanco es un laboratorio, ahora es internacional ya, pero empezó en Argentina en el año 1987 y no ha parado de crecer. Cumplimos 30 años en el 2017 y lo festejamos inaugurando una filial en Estados Unidos, de Vivi Science, tenemos sedes en Brasil, y todo el tiempo estamos creciendo y generando cosas nuevas. Yo le voy a pedir que por favor se tengan un par de puntos, que es que en el 2015 cargamos toda la línea de biológicos, y en el 2016 empezamos Vivi Science y tenemos dos filiales abiertas en Estados Unidos, que son 2017 y 2018. Sobre esta línea de biológicos es que yo me voy a detener un poquito más adelante, pero como lo ven a lo largo de esta historia, nunca ha parado de crecer la empresa. Tiene más de 600 registros en más de 40 países en todo el mundo, tiene más de 200 productos aprobados por el Senasa acá en Argentina, más de 185 empleados, con una alta calificación, tienen muchos profesionales, gente con maestría, con doctorado, gente muy muy formada y muy profesional. Tiene 30 distribuidores a nivel mundial, América, África, Asia, Europa, Sudesfasiático, y seis filiales, que es Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Uruguay. El título empieza con un mundo. Un mundo es algo bastante obvio, pero hace un par de años, 2004 aproximadamente, empezaron a desarrollar este concepto, que es que se dieron cuenta que vivimos todos en el mismo mundo, y todo lo que pasa en el mundo está relacionado. Ese concepto de un mundo, a partir de una epidemia de gripe, se transformó en una salud. Y el concepto de una salud lo que dice es que la salud humana está relacionada con la salud animal, con el medio ambiente, y todo tiene que ver con todo, como decían las abuelas. Y nosotros ahora tenemos una demostración cabal de esto. El mundo está parado, el mundo está en pandemia, nosotros estamos haciendo esta presentación virtual, por una pandemia, por un virus, que saltó de un animal, que al principio se decía que era el murciélago, y ahora aparentemente es el pangolín, al humano. Digo, claro, pasó de un animal al humano, o sea, la salud animal y la salud humana está lintamente relacionada, y eso tiene que ver con el medio ambiente. Y este concepto de una salud es el que define la medicina, nosotros somos una empresa de medicina veterinaria, define la medicina veterinaria hacia el futuro, lo viene definiendo hace un par de años, pero nosotros no podemos hacer nada nuevo si no tenemos este concepto en mente. Y esto es lo que nos rige, lo que nos marca el camino, la guía que nosotros estamos siguiendo. Hay un mundo y hay una salud. Y este mundo es cambiante, y yo le sumaría desafiante también, es un mundo cada vez más difícil. Como dijo Andy, tenemos un crecimiento exponencial de la población, que hasta el 2050 por lo menos va a seguir creciendo. Esa población que tiene cada vez mayores exigencias a la hora de comer. Realmente necesitamos entonces producir más y producir mejor, no solamente más, también mejor. Manteniendo los costos, yo acá fui un poco optimista, porque en realidad todo el mundo te dice que hay que reducir los costos. Pero bueno, si uno lograra producir más y mejor, y manteniendo los costos ya estaría bien. Pero sin descuidar el bienestar animal, el bienestar animal es algo innegociable. Nosotros no queremos que los animales sufran. Y desde Betancos, ya hace algunos años, hemos sacado una línea de antibióticos nuevos, que viene con ketoprofeno, que es un antiinflamatorio, un calmante. O sea, no solamente hay que curar al animal, sino intentar que el animal no sufre. Con una reducción del uso de antibióticos, no podemos usar muchos antibióticos, o demás, un exceso de antibióticos en los animales, porque después probablemente generemos resistencia, y esas nuevas cepas afecten a la salud humana. Entonces necesitamos reducir el uso de antibióticos. Y con un cuidado del medio ambiente, que no podemos escapar de esto. Es una salud, entonces, como se verán, como verán, es un mundo muy difícil, y tenemos que producir más mejor, más barato, sin dañar al animal, sin dañar al medio ambiente, sin usar antibióticos, es muy complejo. Y la única solución que hay, la única manera de lograr esto, es mediante la innovación. Si no innovamos, si no hacemos cosas nuevas, distintas, y que logran llegar al mercado, esto es imposible de lograr. Y yo ahora les voy a mostrar tres ejemplos de Betanco basados en innovación. El primero es Vilnovo, que es, como bien contaba antes, nació acá en Argentina, y es entre Linta y Betanco, una empresa que se formó junto. Y Andy lo nombró como al pasar, pero yo quiero que ustedes piensen, si yo les digo, el producto IGI-DNT tiene actividad antiviral. Si ustedes se enferman en su casa, y tienen una diarrea por virus, ¿qué les dan? O si tienen gripe, tienen un virus, ¿qué les dan? Nada. Dicen, no, mirá, para virus no hay nada, no se puede hacer nada. Bueno, nosotros, en Argentina, desde Vilnovo, sacamos un producto que tiene actividad contra dos virus distintos. La verdad que es un logro muy, muy importante. Y encima también protege contra las bacterias. Y encima funciona bien a campo. Y a su vez, como contó Andy, hicimos una vacuna que es única en el mundo, que es direccionada. ¿Qué significa direccionada? Que va a buscar al sistema inmune. Ahora, todos somos especialistas en vacunas. Está la de Johnson & Johnson, la de la rusa, la de la India. Si ustedes analizan, ninguna vacuna es direccionada. Estamos en la cresta del oro de lo que es vacunología. Están todas las vacunas más modernas del mundo y la nuestra presenta un diferencial. Nosotros, la verdad, estamos muy orgullosos porque generamos una vacuna a su unidad y direccionada desde Argentina que, como bien decía Andy, tiene un potencial para exportar al mundo. Esta es la gente que trabaja. Algunos son todos de Betancu, otros son todos de Inta, otros estamos en el medio. Como bien decía Andy, trabajamos muy bien juntos. El siguiente ejemplo que a mí me... es Bibi Science que nació en Hungría, es una comunión entre Hungría y Argentina, del doctor Bata y esto es lo que tiene en particular son una serie de productos de Toxa Plus, de Hectorines, que funcionan muy bien a campo y tiene una particularidad que a mí me encanta. Conectan lo más ancestral, lo más nativo que tenemos, lo más indígena, que es obtener la medicina de las plantas. Todo esto son extractos naturales de plantas. Reemplazan antibióticos, o sea, es una medicina muy natural, por así decirlo. Pero a su vez, estamos en el 2021, siglo XXI, viene con toda esa tecnología. Esto no es un extracto vegetal así nomás. Nosotros sabemos exactamente qué estamos poniendo, lo producimos con normas GMP, sabemos los microgramos que ponemos, qué acción tiene. No es un extracto vegetal en que no se sabe qué hace. No, no, no. Estamos en el 2021. Es un extracto vegetal, pero sabemos exactamente cuánto ponemos, qué acción tiene y la enzima en qué aminoácido corto. Esto nos da una potencia muy importante y tenemos unos resultados muy buenos a campo. Y en esto de que hay una sola salud y un solo mundo, fíjense que esta es una empresa que empezó en Hungría junto con Argentina y está abriendo a final en Estados Unidos. O sea, nuestro concepto es global, nuestra fuente de innovación es el mundo y nuestro mercado es el mundo. A ellos apuntamos. Esta es la gente, este es el doctor Bata con la hija que también es científica, gente acá de Betanco. De vuelta, distintos países, distintas culturas del mismo objetivo y trabajando muy bien en colaboración. Y el siguiente ejemplo que queremos mostrar es de la TechVac. Esto parte de una de un investigador de Estados Unidos. Daniel, estamos extremadamente limitados por el tiempo presionado para entregar en forma. Dos minutos. Sí, perfecto. Dos minutos, me quedan dos filminas. un investigador de Estados Unidos que tiene una forma de hacer vacunas totalmente diferente. Yo voy a mostrar la TechVac Salmonella que es la que está en el mercado y ya está Brasil también. Tenemos distintas patentes para otras vacunas, para coli, para cripto, para coxidio. ¿Qué es lo bueno que tiene esta vacuna en la que vamos a hablar de Salmonella para que ustedes entiendan? En Salmonella hay más de 2.600 especies. No podemos hacer una vacuna para cada variante. Y a su vez Salmonella infecta gallinas, infecta cerdos, infecta vacas. Entonces serían un montón de vacunas para un montón de especies animales. Lo bueno, lo novedoso que tiene esta forma de hacer vacunas es que se buscó qué cosas tiene la Salmonella, porque son todas Salmonellas que son variantes. Qué cosas son conservadas, qué cosas se mantienen. Y sobre eso se trabajó. Se generaron vacunas encontrando eso. La verdad que es un trabajo de ingeniería genética altísimo, con mucho, mucho nivel. Y se logró generar vacunas que cubren miles de variantes de Salmonella con la misma vacuna. Son distintas variantes, pero todos logramos proteger con la misma vacuna. Y a su vez, como es algo que está conservado, también logramos proteger distintas especies de animales. O sea, la misma vacuna, el mismo antígeno sirve para aves, para cerdo, para el bovino. Entonces, es una forma totalmente novedosa y distinta de hacer vacunas. Este es el equipo de trabajo, estos chicos son de Estados Unidos, estos chicos son de Argentina, y de vuelta, el mundo es uno solo y nosotros trabajamos en conjunto. entonces, para terminar, tenemos Bien Novo, 100% que nació en Argentina y exporta al mundo, Vivi Science, Yotechback, Europa, Argentina, Norteamérica, todos juntos, porque hay un mundo, una salud y una empresa. Esta es Betanco, estas son las distintas plantas y nada más, muchísimas gracias.